Y vamos a hablar hoy del Dios que libera, el Dios que libera Esto que estamos cantando es tan poderoso Créeme, el hecho de tu estar confesando la palabra de Dios De estar diciendo donde está el Espíritu de Dios Cuando tu estás diciendo soy libre, no soy esclavo más Créeme que algo está pasando en el mundo espiritual Algo está pasando en la atmósfera de tu vida Cuando tu estás cantando, cuando tu estás declarando la palabra de Dios Y hemos venido estos días en una serie de conferencias Que nos están llevando a conocer mejor a Dios Y hemos hablado del Dios que perdona Hemos hablado del Dios que provee Hemos hablado del Dios de imposibles Hemos hablado del Dios que levanta Y hoy nos toca hablar del Dios que libera El Dios que nos hace libres De cadenas, de opresión, de aquello que nos atormenta De aquello que viene a molestar nuestra vida A robar nuestra paz Pues el Dios que libera Lo que hace es hacernos libres de todo esto Cuando nosotros hablamos de liberación Y uno oye el Dios que libera Cuando hablamos de liberación Inmediatamente se nos viene a la mente Puede haber mucha prevención de la gente Y a uno se le viene a la mente Inmediatamente una persona convulsionando Una persona echando espumarajos Torciendo los ojos Y hablando con una voz ronca Entonces muchas personas dicen No, no a mi eso de las liberaciones no me gusta Y quiero decirles En algunos casos es así En algunos casos si es así Porque quizás hubo algún contacto muy fuerte Con la oscuridad, con las tinieblas Y en algunos casos es así Pero no siempre la liberación Es estruendo o ruido o escándalo Y eso es importante que lo aprendamos No siempre liberación es algo como de película de terror No Muchas veces Pero muchas veces Es algo silencioso Invisible Pero poderoso Estos días yo les hablaba Acerca de un encuentro que tuvo Jesús Con una mujer en la ciudad de Samaria Un encuentro con la mujer samaritana Y saben que este encuentro Fue una liberación Jesús le dice a ella Llama a tu marido Están conversando Porque Jesús le pide un poco de agua Y le dice Llama a tu marido Y ella le dice No señor No tengo marido Y Jesús le dice Has dicho la verdad Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Y ella se quedó sorprendida Pero saben Esta mujer fue libre Después de su encuentro con Jesús Pero si ustedes notan Aquí no hubo nada espectacular Claro Ella necesitaba liberación Claro que si Porque su mundo interior Estaba hecho pedazos Quizás su salud mental Estaba muy afectada Lo más seguro Es que ella tenía Muchas heridas internas Y Jesús la hizo libre Pero yo quiero que ustedes Se den cuenta de esto Ella se encontró Con la verdad en persona Jesús Él es el camino La verdad Esta mujer samaritana Se encontró Nada más Ni nada menos Que con la verdad Personificada Se encontró Con Jesús Juan 8 32 Dice Conocerán La verdad Y que es lo que hace La verdad En nuestras vidas Por eso Y esto es algo Que voy a enseñar En ocho días Porque seguimos Con esto De liberación Y libertad Y libertad Lo primero Que uno lleva A una persona Cuando uno está orando Por ella Es que esa persona Hable la verdad Y si tú notas Esta mujer de Samaria Ella lo que hace No es esconderle Nada a Jesús Es la verdad La que a ella La hace libre Las mentiras Nos mantienen atados La verdad Nos hace libres Para ser libre Lo primero Lo primero que tú Tienes que hacer Es Señor Yo necesito Libertad Cuando uno Que eso pasa Generalmente Con nosotros Los cristianos Uno empieza A esconder No, no Yo no tengo miedo No, yo complejo No tengo No, yo trauma No tengo No, pues pecado Pecado Así como que pecado No Ahí hay un problema Porque mientras Vengamos Delante del Señor Con máscaras Dándonos De muy santitos Y que nadie Conozca mi vida Allí hay un problema ¿Por qué? Porque es la verdad La que a uno Lo hace libre Una persona Que tenga un problema De alcohol Lo primero que tiene Que decir es Yo tengo un problema Llamado alcohol Y yo necesito Ser libre de esto ¿Sabe ya? La mitad de la batalla Está ganada Cuando una persona No es honesta Tú pierdes el tiempo Al orar Por esa persona No te está diciendo La verdad Como esa persona Está funcionando Con mentiras El padre de la mentira Es el diablo Esa persona Tú puedes orar por ella Echarle el aceite Donde sea Pero esa persona Va a seguir atada Porque anda Con mentiras Entonces lo primero En esto Es que uno tiene Que ser honesto Delante del Señor Señor Yo tengo un problema Tengo un pecado Tengo una adicción Y se llama Esto, esto y esto Y yo necesito Ser libre La mitad De la batalla Ya fue ganada Porque fuiste Honesto Sincero Con el Señor Cuando uno empieza A esconder Que ese es el lío nuestro Uno empieza a esconder No, pues yo pecador Pues así como pecador Pecador no he sido Yo generalmente Más bien he sido Como una buena persona No, o sea Cuando nos consideramos buenos Ahí ya empieza El problema nuestro Esta mujer Se encuentra con Jesús Se encuentra con la verdad Ahora Yo les pregunto Mírenme acá Porque estamos aprendiendo Ella fue libre Claro que sí Ella se fue a Samaria Después de ese encuentro Con Jesús Hablarle a sus paisanos De Samaria He encontrado Al Mesías Ella no sabía Nada de la Biblia Nada de Jesús Pero ella dice Me encontré A un hombre Que me dijo Toda la verdad Ella fue el puente Para que la gente De Samaria Conociera el Evangelio Y conociera a Jesús Ahora Otra vez Ella fue libre Claro que sí Fue una liberación Sí Claro que sí Mira Como el conocer La palabra de Dios El llevar a la práctica La palabra de Dios Lo hace uno libre ¿De qué fue libre esta mujer? Quizás de fracasos Y frustraciones De heridas De una vida emocional Rota Y de un pasado Que ella ha arrastrado Ahora Miren acá por favor Jesús no viene A la vida de ella Para decirle Demonio Quita maridos No, 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 no Ni le dice Como tuvo cinco maridos Y el que tiene No es su marido Entonces son seis demonios Demonio de No sé qué nombre Así como se llama El primer marido Póngale el nombre que quiera Demonio de tal Y fuera Y segundo demonio Demonio ¿Cómo era que se llamaba ese? Demonio de tal No Pero ella fue libre Jesús fue a la casa De En Jericó De un cobrador de impuestos Él se llamaba Saqueo Escuchen esto por favor Y Saqueo era un hombre Que tenía mala fama Jesús se fue a comer A la casa de él Y Saqueo invitó A sus amigos Y los amigos de Saqueo Eran iguales O peores que Saqueo Uno es igual O peor A la gente Con la cual se asocia Es la ley De las asociaciones O de las compañías O de las amistades Los abuelos Lo decían De una manera diferente Dime con quien andas Y te diré quien eres Entonces usted tiene que saber Quien es su amigo Con quien camina Con quien habla Entonces Saqueo invitó A sus amigos ¿A qué? A que Jesús fuera A cenar en su casa Preparó una cena allá ¿Saben que pasó? En esa cena Saqueo fue libre Esa es una cosa rarísima Libre en una cena Yo creo que es la que más Les gusta a ustedes Y en esa cena Que le habían preparado A Jesús Saqueo se para Delante de toda la gente Y le dice Señor Arrepentido Yo he robado A muchas personas Y se lo voy a devolver Cuadruplicado Y ya la fila Iba en la esquina Pero ¿Por qué he querido Mostrarles esto? Para quitar Una cantidad De cosas En nuestra cabeza Que cuando oramos Por una persona Si no cae al suelo Si no echa espumarajos Si no tuerce la cabeza Tipo película exorcista Entonces no No fue libre Si no sale Una borronca No fue libre Yo creo que esta noche Es una noche De libertad Yo creo que hay Cadenas que se están rompiendo Yo creo que hay Ataduras que se están rompiendo Yo creo que hay cosas Que han estado Atormentando tu vida Que se están yendo Yo creo que hay Hay estrés Hay ansiedad Hay afán y preocupación Que está huyendo De tu vida Que se está yendo De tu vida En el nombre de Jesús Vamos Alguien que me grite Amén acá por favor Mira Esto nos sana Un poquito Y nos hace libres En nuestro pensamiento Respecto a A tener miedo De Mire Yo necesito ser libre Y tenemos miedo El decirle a alguien Yo necesito ser libre Y uno dice Está endemoniado Quien sabe que demonio Se le metió No Creo Que hay momentos En los cuales Uno tiene que decirle Señor Yo necesito Ser libre Y tenemos que decirlo ¿Te cuesta perdonar? Necesitas liberación Porque perdonar Debe ser Lo más natural En un hijo De Dios ¿Por qué lo más natural? Porque tú y yo Hemos sido perdonados Lo más natural Es que yo pueda perdonar Lo que de gracia He recibido No tuve que pagar Por el perdón Yo de gracia Lo voy a dar Pero hay personas Que dicen No Es que yo 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 lo perdono No, yo lo perdono Pero es que eso Está latente allí Y yo No Tú necesitas ser libre De eso Lo que pasa es que Como cristianos Uno quiere Ponerle un maquillaje ¿No? No, no, no No es que yo la odie Si no es que no quiero Que ni verla Ni que le vaya bien A esa desgraciada Vamos a hablar claro Como no nos gusta Hablar a nosotros Los cristianos No es perdonar ¿Y por qué? Porque el daño Que te hizo Fue tan grande Que tú todavía Tienes tus cositas Allí Y de esas cositas Tú necesitas Ser libre Yo no te estoy diciendo Que te vamos a dar El micrófono Y que tú vas a decir Mire Iglesia Hay una vieja Llama Yo no sé qué Natacha Nadie me imagino Que se llama Natacha Se llama Natacha Y vive en tal lugar Y yo a esa vieja La odio No, no, no Pero sí que tú Vayas donde el Señor Y le digas Señor Eso sí Mira que no haya nadie Yo odio A esa vieja De Natacha La odio Y Señor ¿Sabes qué? No quiero Que le vaya bien ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sacando La basura De tu corazón Que el enemigo Ha sembrado allí Y mire No hay nada más lindo Que uno ser honesto Delante del Señor Te cuesta mucho El tema del mal genio Y de la ira Necesitas ser libre No, yo estoy bien Pero de repente Me da como una piedra Y personas Mire, yo estoy hablando De personas Que no son malas Pero son unos mal geniados Y un mal geniado Una persona iracunda Lucha con eso Créeme Lucha Porque no quiere ser así Tú necesitas Ser libre de eso Estás luchando Con miedos Con temores Que nos pasa A todos Mira lo que dice El Salmo 34 Para que tú veas Que necesitamos Ser libres De esos miedos Dice 34.4 Le pedí a Dios Que me ayudara Y su respuesta Fue positiva Mira lo que dice Me libró Me hizo libre Del miedo Tan berraco Que tenía Así iba a decir El salmista Si no que Él era judío Y no era Caleño Ni colombiano Pero escucha Él está diciendo No está Escondiendo Sus miedos Señor Un día Jacob Esos días Yo hablaba De oraciones Reales Solamente Pueden hacer Oraciones Reales Gente Real Y la gente Real Se ríe La gente Real A veces Se enoja Tiene sus días Malos La gente Real Comete Errores La gente Real Y una de las Cosas por las Cuales Yo he luchado En el último Tiempo Es por tener Una iglesia De gente Real De gente Que se equivoca De gente Que falla Que comete Errores En palabras Que dice Gente Que mete La pata A veces Y Jacob Hace una oración Real Él Se ha ido Porque se le robó La bendición A su hermano Esaú Han pasado Veinte años Y Esaú Prometió Matarlo Y juró Matarlo Después de Veinte años Jacob Viene a reunirse Con su hermano Y esa noche Jacob Está en una tensión Y en un miedo Y Jacob Hace una oración Señor Le tengo miedo A mi hermano Esaú Porque no sea Señor Que él venga Y me mate A mí A mi esposa A mis hijos Y acabe Con todo Pero Jacob Le dice Señor Yo tengo miedo De mi hermano Esaú Hazme libre Al otro día Jacob Va a encontrarse Con su hermano Y la gente Al lado Le dice Viene Esaú Pero viene Con cara De bravo Y dice Que se abrazaron Lloraron Se besaron El miedo El miedo Ese que Que Jacob Le abrió Su corazón Al Señor Dios lo convirtió En una bendición Y el salmista David Dice aquí Dios me libró Del miedo Otra traducción De la Biblia Dice Busqué al Señor Y me libró De todos Mis temores De ese listado De temores Que tú tienes Que yo tengo El Señor Nos hace libres A veces No sabemos Que estamos atados Pero estamos atados Por ejemplo Eres propenso A la envidia Y a la competencia A competir Con otros Cuando uno No tiene que competir Con nadie La competencia Es contigo mismo Que si otro tiene Entonces yo voy a tener A veces el vecino Compró Entonces yo tengo que comprar El compañero Vino con una gorra Entonces yo Al otro día Es un desespero Tengo que tener Esa gorra La tengo que tener O sea Tú eres envidioso Pero Yo sé que cuesta Venir donde el Señor Y decirle Señor Estás hablando Con uno de los envidiosos Más importantes De la ciudad Es como Muy difícil Uno poder reconocer Pero a solas Tú puedes reconocer Delante del Señor Señor ¿Sabes qué? Tengo una envidia Aquí entre nos ¿Por qué? Porque tú no puedes celebrar Los éxitos de otros No puedes darle Me gusta A las publicaciones Eso no son los años Que tiene ¿Sabes qué es lo que no permite Alegrarnos Por los triunfos De otros? La envidia Prosperaste Te está yendo bien Qué chévere Compraste carro Qué bendición Me voy de vacaciones Me voy de vacaciones Pero esta es la tercera Del año ¿No? O sea ¿Y de dónde estará Sacando la plata? No se ha metido Y peor Publican Y uno está Y peor Aquí llueve Y eso parece Solazo Que está haciendo Tiene que ser un filtro Alégrate Cuando tú te empiezas A alegrar Por los triunfos De otro Estás como Secando la envidia Cuando alguien Te cuente No ¿Cómo te parece? Y esto Y entré a la universidad ¿A qué carrera? Baje de peso Pero todavía no se ve mucho O sea Necesito liberación Orgullo y altivez Candidato para liberación Vicios y adicciones Necesita ser libre O sea Cargamos con tantas cosas En nuestra vida Necesitamos ser libres Y sabe Me encanta ver Este auditorio A reventar hoy Y la iglesia A reventar hoy Porque estamos diciendo Señor O sea Espero que ninguno De ustedes haya venido Yo vengo porque Necesito información Porque mi suegra Tiene una pinta Endemoniada La señora No, 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 no Usted no está aquí Recogiendo información Para nadie Viniste porque Es la noche De tu libertad Porque es tu tiempo Y tu hora Para ser libre Estamos diciéndole Señor ¿Sabes qué? Hay cadenas Que necesito Que rompas en mi vida Hay cosas Que se tienen Que ir de mi vida Me encanta Me encanta Como Jesús Hablaba De libertad Dice Lucas 4 18 El Espíritu Del Señor Está sobre Mi Porque me ha Ungido Dice Jesús Para llevar La buena noticia A los pobres Me ha enviado Me ha enviado A proclamar Que los cautivos Serán liberados Que los ciegos Verán Que los oprimidos Serán puestos En libertad Hay cosas Que te oprimen Tú no puedes Permitir Tú tienes que Tomar autoridad En el nombre De Jesús Porque quizás En dos Tres días Algo te va A oprimir Señor En el nombre De Jesús Esto Que ha venido Para oprimir Mira hay gente Usada por el mismo Diablo Que te llama A ciertas horas Para robarte La paz Como ungidos Y guiados Por el diablo Oiga Y la noticia Y entonces Esa llamada Te robó La paz Te sembró Cizaña Señor Yo tomo Autoridad Y no Voy a permitir Que esa llamada Y que esa persona Venga A oprimirme Soy libre En el nombre De Jesús Mira lo que Jesús Dijo Que los oprimidos Serán puestos En libertad El plan de Dios Para tu vida No es opresión Ni esclavitud El plan de Dios Para tu vida Se llama Libertad Gente atada Emocionalmente A una persona Esta bien Que amemos A las personas Que ames Al novio Al esposo Al hijo Pero a veces Nos atamos Emocionalmente Algo que Que no es Normal Que no es Natural Y que si Esa persona No está O se fue Yo quiero Quitarme La vida Hay una Atadura Allí Personas Atormentadas Por su Pasado Tú estás Bien Cuando de Repente Viene un Ataque De Ansiedad Un Ataque De Angustia Un Ataque De Estrés De Preocupación No es Normal El Señor Quiere hacerte Libre Saben que Es muy Común Y eso Lo vamos A tocar En ocho Días Que vamos A poner El Sello A todo Lo que Hoy hablamos Es muy Común En nuestra Cultura Escuchar De personas Que quieren Conocer El futuro Y queriendo Conocer El futuro Fueron A buscar Espiritistas Adivinos Mediums Brujería Mire Si la gente Supiera Estos días Se hablaba De lo que pasa En República Dominicana Y de lo que pasa En Haití Entonces respondían La diferencia De un país Y otro La hermosura De un país Y otro Los huracanes Pasan por Haití Pero es muy raro No causan Los destrozos No pasan Por República Dominicana Y decían Es que ellos Allá Prefirieron La brujería La santería Y el ocultismo Aquí Amamos a Dios Y buscamos a Dios Escucha Si la gente Supiera Las maldiciones Que atraen Para su vida Es como Como que tú Le pones Un sello De derrota Y de fracaso A tu vida Que en algo Te puede ir bien Un momentico Pero le estás Poniendo un sello Esa maldición Allí Personas Estás queriendo Conocer El futuro Quieres Conocer El futuro Métete Con Dios Señor Mi vida Está En tus manos Oímos De personas Que quieren Que les vaya bien Y eso es lo más normal Por eso A mí en la iglesia Me gusta hablar De éxito Y de victoria Porque todos Queremos humanamente Que nos vaya bien Y todos queremos Estar mejor Porque uno Va a la universidad Pero quiero tener Mi carrera Porque hago una especialización No porque quiero Conocimiento No porque quiero Mejorar mi vida Mis ingresos O sea Hay mucha hipocresía Con respecto a esto También Entonces la gente Para que les vaya bien Acuden a riegos A baños A ritos La gente Buscando Buena suerte Ponen Un billete Rezado En su cartera Buscando Como Es que voy a Atraer Prosperidad Voy a atraer Dólares Pero eso es Muy normal En nuestra cultura Cuando la gente No conoce Del Señor Otra vez Juan 8 32 Y conocerán La verdad Y la verdad Lo hace uno libre Un bebé No necesita Un collar Con un puñito Todo así Es un collar Rezado Que la gente No sabe Lo que pasa Es que en nuestra sociedad La gente hace Lo que hacen los demás Sin preguntar Sin pensar Siguen Lo que otros Han seguido Por años Y por años Y para que le ponen así Para protegerlo De 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 gente Ojona Que viene así A ojearlo Por eso Cuando uno Visita a un bebé Tiene que ir Con ojos chinos Para que después No digan No fue alguien Allí Que Entonces Los hijos De nosotros Los cristianos Y esos días Vamos a tener Presentación de niños No necesitan eso No lo necesitan Porque hay una Protección Sobrenatural Especial Sobre los bebés Pero la gente Se pone collares Tú sabes La gente se pone collares Se pone cosas En las manos Y hacen cosas raras Buscando Protección Y usted ¿Por qué hace eso? No es que un primo Un amigo Me lo dio Escuchen esto Que es un texto Muy fuerte En el libro De Deuteronomio 9-12 18-9-12 Cuando Dios Le habla A su pueblo Y estamos hablando De siglos Y siglos Y siglos Atrás Pero Dios Le daba Unas recomendaciones A su pueblo Cuando ellos Llegaran A la tierra Prometida Les dice Cuando entres En la tierra Que te da El Señor Tu Dios No imites Las costumbres Abominables De esas naciones Nadie Entre los tuyos Y aquí el Señor Les habla a ellos De una costumbre Que había En esos tiempos Y era Sacrificar A los hijos Quemar A los hijos Los pasaban Por el fuego Dice Nadie Entre los tuyos Deberá sacrificar A su hijo O a su hija En el fuego Ni practicar Adivinación Brujería O hechicería Ni hacer conjuros Servir Servir De medio Un espiritista O consultar A los muertos Es un engaño Del enemigo Cuando una persona Muere Va a la presencia De Dios Y ya Dios determinará Donde pasará La eternidad No dependiendo De si ha sido Bueno o mala No Dependiendo Si recibió A Jesús O no lo recibió Ese es otro tema Pero eso es que No Mi tía anda por acá No es el diablo Que el espíritu Y entonces El diablo Aprovecha eso Para engañar A las personas Pero esto es Biblia Lo que les estoy Les estoy enseñando Son demonios Que engañan No les cuento Historias Porque Los empiezo A aterrorizar Pero en Veintipico De años De ministerio Hemos tenido Todas Las experiencias Que usted pueda Imaginarse Todas Y de verdad No quiero Asombrarles Ahora ustedes Ni con esto Pero mira lo que dice Ni hacer conjuros Ni servir de medio Un espiritista O consultar A los muertos Cualquiera Cualquiera que Practique Estas costumbres Se hará Abominable Al Señor Y por causa De ellas El Señor Tu Dios Te expulsará De tu presencia A esas naciones Hay algo que quizás No sabes Pero necesitas Saberlo hoy Dios te cuida Veinticuatro horas al día Siete días a la semana Y trescientos sesenta y cinco Días al año Desde niño Dios te ha cuidado El enemigo Ha intentado Eliminarte Desde niño Pero no ha podido Dios te cuida Hay personas Que no pudieron Superar Lo que tú has superado Y sabes por qué El enemigo No ha podido Eliminarte Desde niño Porque hay planes Para tu vida Porque estás En los planes De Dios En la agenda De Dios Porque Créelo Entiéndelo Dios tiene cosas Grandes para ti Si no Ya no estuvieras En esta tierra Pero si estás Hoy aquí vivo Es porque hay Propósito para ti Y eso te tiene Que llevar Todos los días Cuando amanece A decir Señor Gracias Gracias Porque cada día Es un milagro Cada día Es un milagro Señor Gracias Hay algo grande Que tienes Para mi vida El día Que ya no haya Nada más Para ti En esta tierra Te llaman Te llaman Y gracias Y gracias a Dios Que no las Has visto De la forma En que Dios Te ha Cuidado Y se lo ejemplifico Solamente con esto Te has visto Los bebés Ellos no entienden El peligro Ellos van caminando Por las gradas Y abajo Hay una caída Y tú te vienes Corriendo Se nos sale El superhéroe Que llevamos por dentro Y lo agarramos Y el niño Y uno dice Mocoso Mocosa No vienen Para la piscina La piscina tiene Yo no sé cuánto Y ella Y te vienes corriendo Y lo agarra Y tu corazón Casi se te sale Y el se está riendo Así Nosotros igual Muchas veces Y Dios Y los ángeles allí Y nosotros Toca que tienes al lado Y dile Están hablando contigo Dile Mocoso Están hablando contigo Vamos Dale un aplauso Al Señor Sabes Hay ángeles Que te cuidan Que te guardan Día y noche Haciendo guardia A favor de ti Te ha cuidado De enfermedades Nos ha cuidado De virus mortales De brujerías Tú no te has dado cuenta Que si te dieras cuenta Que te tenían por allá En un muñeco Y te metían agujas Clavos Y tú riéndote De la vida Y Dios peleando Tus batallas Y escúchame Y tú tienes que decirle Lo que yo le he dicho Al Señor Señor No necesito ver nada Solamente te doy Gracias Por tu protección Han hecho adivinanzas Contra ti Cantidades de cosas Contra ti No han podido No porque No porque tú Te tomen la sopa No No, 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 no Es porque Hay ángeles Alrededor de tu vida Porque la sangre De Cristo Está sobre ti Porque el Señor Ha dicho El que toca A mis hijos Toca a la niña De mis ojos Mira Tú no sabes Hay maldiciones Que te han lanzado Y tú ¿Cómo es que decimos En Colombia? Y uno sano Y uno sano Ni te has dado cuenta Has tomado comida Envenenada Ni te has dado cuenta ¿Cuándo? Sí Ni te has dado cuenta Hasta te cayó bien Porque la promesa De protección ¿Sabes cuál le dice? Si bebieren Cosa mortífera No les hará Daño ¿Sabes? Es como para que Tú digas Porque a veces La gente dice Es que No sé Yo no tengo Nada que orar Nada que orar Que tus ojos Se abran Y que tú puedas decir Señor Gracias Me has cuidado De cosas en la noche En el día Me has cuidado Me has guardado Isaías 54 17 Dice Pero nadie Mira lo increíble De esta palabra Dice Nadie ha hecho El arma Que pueda destruirte Vamos Tienen que gritar Un mejor amén Que eso Pero nadie Ha hecho el arma Que pueda destruirte Dejarás callado A todo el que te acuse Escucha Esto es para ti Esto es lo que yo doy A los que me sirven La victoria Y mira lo que dice El Señor Es quien lo afirma Yo hoy Mientras ustedes cantaban Mientras ustedes cantaban Yo decía Señor Hay libertad En este lugar Hay Hay cosas sucediendo Hay cosas sucediendo En este lugar Gracias 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 Señor Sabes Yo no necesito ver Cuando oro por una persona Yo sé Que algo está pasando No necesito ver Que la persona caiga O que haya un estruendo No Pero yo sé Hay cosas Que esta noche Se están yendo De tu vida Hay armas Hay armas Que el enemigo Tenía preparadas Contra ti Y hoy Están siendo Destruidas Hoy están siendo Derribadas Hoy están siendo Anuladas Y canceladas Maldiciones Que estaban Activas Y lo que tú Tienes que hacer Solamente es Dar gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Mientras cantas Hay libertad Mientras sirves Hay libertad Aún Escucha bien Mientras tú Ofrendas Y honras a Dios Hay libertad Y tú tienes que decirle Señor Yo quiero vivir Mi vida Sin ataduras Como que tienes El potencial De volar Pero hay algo Que no te deja Despegar Y tú tienes que decirle Señor Quiero que esto Se vaya de mi vida Señor Dice el Salmo 116 Versículo 16 Soy tu siervo Si Soy tu siervo Y el hijo Que tú has hecho Y esta es nuestra Declaración hoy Tú Tú Has Roto Mis cadenas Vamos Dilo conmigo Tú Has Roto Mis cadenas El Dios Que libera Ese es el Dios Que te presento Hoy El que te hace Libre El que trae libertad A tu vida Hoy vamos a decirle Antes de que nos Vamos a casa Hoy vamos a decirle Señor Yo quiero ser libre Sabes que a veces Sabes que a veces Nuestra mente Es atacada Con pensamientos El otro día Yo hablaba de esto Un poquito En psicología Se llaman Pensamientos Irracionales O sea Pensamientos Que no tienen Sentido Y el enemigo Es experto En Hacer contra Nosotros Una guerra Psicológica Bombardeando Tu mente Y trayendo Ataduras A nuestra mente Hay personas Que tienen El corazón Bueno Pero su mente Es un caos Y tal vez Tú tengas que decirle Hoy Señor Yo quiero ser Libre En mi mente De esta guerra Psicológica Del enemigo Yo quiero ser libre De esos ataques En mi mente Quiero ser libre Señor ¿Qué es la pornografía? Ataques A tu mente Porque el diablo No es tonto Él sabe Pecado Es igual A derrota A este No le puedo Quitar la salvación Pero si lo puedo Mantener en la iglesia Toda la vida Derrotado Frustrado Y fracasado Hoy vamos a decirle De una manera Personal Señor Yo Necesito ser libre Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre De tantas cosas Que yo he recogido En mi vida Filosofías de vida Contrarias a la palabra De Dios Comportamientos Contrarios a la palabra De Dios Cosas que recogí En mi época De universitario En mi época De colegio Cosas que recogí Para mi vida En la adolescencia Y que hoy Me tienen atado Señor Tal vez Consultaste A la oscuridad Y a las tinieblas Y hoy tu vas A decirle al Señor Señor Yo me arrepiento De esto Y yo quiero ser libre Porque eso Se está convirtiendo En un estorbo En un obstáculo Para tu vida Hay algo allí Y tu vas a decirle Señor Yo quiero que esto Se vaya de mi vida Tal vez En un afán Desesperado Por algo Acudiste A las tinieblas Hoy le vas A decirle Señor Corría esto Y te pido perdón Pero hoy estoy aprendiendo Que tengo que correr A ti Que mi vida Está en tus manos Y ya Y eso es lo más importante Que no me preocupa El futuro Porque mi futuro Está en las manos Del Dios Del futuro Tu vida No está en las manos Del diablo Está en las manos De Dios Pero cuando uno Consulta eso Uno está poniendo Su vida En las manos Del mismísimo Diablo Y hoy Lo que tiene que haber En nosotros Es arrepentimiento De corazón Aún Mira lo sutil Cuando una persona Va a consultar Es parte De Naciones Que no conocieron Al Señor Desde que Fueron fundadas La gente Es Emocionada Con su signo Zodiacal Doctor Ay usted Que es Yo soy Yo soy Tauro Yo soy Leo Yo soy Es típico De alguien Que no conoce Al Señor Y tú Que eres Yo soy De Cristo Ay no Pero en que Mes nació Eso no tiene nada Que ver con nada Entonces la gente Va Escucha Es que esto Se popularizó Tanto Que en las revistas Por favor Es que Perdónenme Por favor Pero uno necesita Hacer A esto Hay que aplicarle Un poquitico De inteligencia Espiritual Entonces Escriben En una revista O en un periódico No sé si eso Existe todavía Pero la gente Va corriendo A averiguar A ver que me dice Hoy vamos a decirle Señor Yo me arrepiento De todo esto Porque lo hice Sin conocerte Mira lo que estamos hablando Y conocerán La verdad O sea Si tú estás aquí hoy Entonces tienes un bebé Y vas y le pones Un No es que Mi abuela No no Es que el hijo es tuyo No es de tu abuela Y uno tiene que tener Identidad No es para que mi mamá No se enoje No a mi me da pena Con mi mamá Con mi papá Con mi abuela Con mi tía Con mi comadre Pero es que el niño No va a tener eso acá Y por qué Porque el niño Es de Cristo Es de Dios Es un regalo Que Dios nos ha dado O sea Uno necesita un poquitico De pantaloncitos Para esas cosas Tú no necesitas suerte Tú lo que necesitas Es la bendición Del Señor Es como yo De despedirlo a ustedes Bueno Buena suerte No espérate Espérate Y está bien No te digo Para que la gente Tú le digas a tus amigos Ey No me digas buena suerte Porque ayer aprendí Que no 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 te conviertas En alguien así Como tosco Con la gente Pero tú no necesitas suerte Necesitas es La mano La gracia El favor Hay libertad Dile gracias Señor Por tu palabra Dile Señor Gracias Por hablar a mi corazón Dile Jesús Hoy te declaro Como el Señor De mi vida Como el Señor De mi corazón Mi vida Que es mi casa No es una casa Dividida No es una casa Para Satanás No es una casa Para los demonios Mi vida Es casa De Dios Es puerta Es puerta Es puerta del cielo Es lugar De bendición Y hoy Por la palabra De Dios Al creerla Al oírla Yo me decaro Libre De todo contacto Que he tenido Con las tinieblas Me arrepiento Señor De todo lo malo Señor Perdóname Por fallarte Por pecar Contra ti Dile Señor Hoy vuelvo Mis ojos A ti Hoy vuelvo Mi corazón A ti Me arrepiento De toda Idolatría De todo Aquello Señor Que hice Desviando Mis caminos Perdóname Señor Por buscar La oscuridad Por consultar La oscuridad Hoy Jesús Yo vengo A ti Tú eres La luz Tú eres El camino Tú eres La verdad Tú eres La vida Dile Señor Quiero ser libre Quiero ser libre De toda adicción De todo pecado De todo mal hábito Yo quiero ser libre Dile Señor Aún de las cosas Más sutiles en mi vida Que han ido creciendo Al pasar de los años Quiero ser libre de eso En esta hora Yo declaro Que este es el día Que tú hiciste Para mi libertad Vamos dilo Señor Yo creo Lo que está pasando En mi corazón Yo creo Lo que está pasando En este lugar En esta hora Gracias Señor Toda maldición Es anulada Es cancelada Es echada Fuera de mi vida Es desactivada Por el poder De la sangre De Jesús Gracias Señor Mi familia Mi casa Mi apellido Es bendecido Es bendecido En el nombre De Jesús Gracias Señor Porque yo sé Que tú me cuidas 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año Dile Señor Dile Señor Yo sé Que hay ángeles A mi alrededor Que hay ángeles Siempre cuidándome Gracias Señor Porque estoy rodeado De tu favor Gracias Señor Hoy me declaro Libre De toda enfermedad En mi familia En mi apellido En el nombre de Jesús Me declaro libre Libre Y todo aquello Que me atormenta Hoy se va Se va de mi vida Se va de mi casa Se va de mis hijos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda atadura Que me ha impedido Volar alto Toda atadura Todo miedo Todo complejo Todo trauma Que me ha impedido Sacar el potencial Que Dios ha depositado En mi vida Toda atadura Se rompe Se rompe Esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen cadenas Se rompen cadenas No soy esclavo más Oh gracias Señor En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más No soy esclavo más Vamos Dios En Cristo Soy libre No hay más condenación Dale tu mejor aplauso De alabanza al Señor Y di conmigo Señor Gracias Por tu palabra Por tu presencia Dile Jesús En tu nombre Yo me declaro Libre Gracias Señor Amén Y Amén 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 Aleluya Gracias Señor Por lo que está pasando Aquí hoy Amén